Bueno, pues buenos días diputadas y diputados. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Les agradezco que hayamos todos podido atender a esta cuarta reunión virtual de la Junta Directiva de la Comisión de Salud. Algo de su conocimiento que nos encontramos presentes. Los siguientes diputados, la diputada Carmen Medel, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, la diputada Lourdes Montes. Entonces, recuérdeme quién más está. El diputado Manuel Huerta está conectado, la diputada Frinea Suara, el diputado Francisco Favela. La diputada Mayerita. Y la diputada Mayerita, que se acaba de conectar. Ok. Ya hay son ocho diputados. Tenemos nueve diputadas y diputados. Hay quórum y por lo tanto podemos iniciar la reunión el día de hoy. Quiero proponer desarrollar los trabajos de esta reunión bajo los siguientes puntos del orden del día. Primero, pues el registro de asistencia. Segundo, la bienvenida por parte mía como presidente de la Comisión de Salud. Luego, la participación de los doctores. La doctora Raquel Paradagi, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. La doctora María Elena Sainz, de la Federación de Educadores en Diabetes. La doctora Nelly Cisneros, Consejo de Salud General. El doctor Gisely González Villalpando, del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Gisela Ayala, de la Federación Mexicana de Diabetes. El doctor Gustavo Cabrera Aquino, del Instituto Nacional de Nutrición. La licenciada Gabriela Alar Taboada, de la Asociación Mexicana de Diabetes. El cuarto punto del orden del día, la participación con preguntas y respuestas por parte de las diputadas y diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Salud. Y el cinco asuntos generales. Entonces, ya mencionamos las diputadas y diputados que el día de hoy estamos presentes. Y quienes se vayan sumando en el transcurso de la reunión. Con respecto al segundo punto, pues primeramente quiero agradecer su participación en esta reunión virtual. En la que además nos acompañarán la doctora Raquel Farazki, de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Y el resto de los doctores y doctoras que hemos comentado. Y todos tienen mucha información que darnos y que nos pueda servir en este momento para la discusión del tema de la diabetes. Y esperamos que con sus participaciones, que el día de hoy nos presentarán un panorama y proporcionarán información en torno al importante tema relacionado con el tratamiento y atención de la diabetes y la necesidad de concretar adecuaciones a la legislación nacional. Ello atendiendo diversas iniciativas que acompañan en proteger la contaminación en esta comisión. Estas iniciativas, en términos generales, proponen adecuar la legislación vigente para fortalecer la atención de pacientes con diabetes, mejorar las condiciones de atención y servicio que se brindan tanto instituciones públicas como privadas y establecer bases legales que fortalezcan la prevención de este padecimiento. Debemos reconocer que si bien en los últimos años se han implementado diversas medidas para prevenir y atender la incidencia de diabetes, pocos han sido los avances que se han obtenido y el crecimiento de la población afectada no ha podido ser contenido. Eso nos queda muy claro. La atención debita y oportuna de la enfermedad permitirá eficientar algunos de los recursos que se destinan al sector salud. Asimismo, ayudaría a mejorar el diagnóstico oportuno, identificando y canalizando debidamente a pacientes antes de que su condición sea grave o complicada. Sin duda alguna, es interés de quienes integramos esta junta directiva y el pleno de la Comisión de Salud sostener un diálogo constructivo que nos ayude a llegarnos de los elementos de análisis que nos permitan estar en condiciones de avanzar en un dictamen de las diferentes iniciativas y podamos fortalecer el marco jurídico de forma tal que se permita a las instituciones encargadas de atender a los pacientes de diabetes, contar con los medios necesarios para el desempeño de su labor y regular efectivamente la participación de otros actores como asociaciones civiles, entre otros, con la atención de estos pacientes. No me resta más que agradecer la participación de todos ustedes y la presencia virtual de quienes nos acompañan. Y sin más preámbulo, iniciemos con las intervenciones de nuestros invitados y las diputadas y diputados que lo deseen, pidiéndoles a todos que seamos breves en las intervenciones para que podamos aprovechar el tiempo con el que contamos. Muchas gracias a todos y todas. Iniciamos con la participación de la doctora Raquel Faradky de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y le vamos a ceder la palabra. Aquí tenía yo un currículum de la doctora, que es un currículum muy cortito que me hicieron llegar. Ella es médico internista, endocrinóloga, diabetóloga e investigadora. Es médico general de la Universidad de Anahuac, medicina interna por la Universidad de Miami, Jackson Memorial Hospital en 1996, endocrinología por parte de la Universidad de Harvard, diabetes center en 1999. Ha sido directora de la clínica de endocrinología y diabetes, directora del Renacet Diabetes Tipo 1, con registro nacional de pacientes con diabetes tipo 1. Es miembro del staff del Centro Médico ABC y es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Le dejo con el uso de la palabra a la doctora Faradky. Muchas gracias, doctora Miroslava. Muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para escucharnos a los que nos dedicamos al tratamiento de la diabetes y a defender sus derechos. Yo, bueno, estoy comisionada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología para ser la representante en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Y soy la directora de Renacet Diabetes Tipo 1, que es un registro nacional para pacientes con diabetes tipo 1, que empezó la idea en el 2011, se cristalizó en el 2014 con la plataforma en línea y ya nuestra primera publicación salió en mayo de este año, ya una publicación con valor de impacto y que se puede buscar en línea. Y si se me permite, al terminar, puedo mostrarles la publicación, si me permiten compartir mi pantalla. Yo quisiera decir que ahorita ha habido el choque de dos pandemias, por un lado la diabetes y por otro lado el COVID, llevándonos a una situación muy difícil para nuestro país, porque sabemos que una diabetes bien controlada se asocia con un desenlace favorable para COVID-19 y de hecho tal vez para síntomas leves o asintomáticos, pero de todos modos un desenlace favorable. Y una diabetes descontrolada nos lleva a una mortalidad muy alta. Entonces es un momento de abrir los ojos y ver que tenemos que empezarnos a dedicar a controlar la diabetes. Y no se puede hablar de la diabetes porque hay muchos tipos de diabetes, pero principalmente tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. Y hablando de diabetes tipo 1, que es lo que más me ocupa y a lo que más he dedicado en mi vida, en investigaciones, que esta es una diabetes que no es prevenible. Recalco, no es prevenible. No podemos prevenir que le dé a la persona diabetes, a los niños diabetes, pero sí podemos prevenir las complicaciones y podemos llevar a un buen tratamiento para tener desenlaces favorables. La diabetes tipo 1, si no se trata con insulina, es mortal. Y si se trata de manera subóptima, lleva a complicaciones. Pero si se trata de manera óptima, puede llevar a tener una vida productiva, como cualquier otra persona que vive sin diabetes, simple y sencillamente monitoreando la glucosa de 4 a 10 veces al día e inyectándose la insulina, de preferencia análogos de insulina, en los momentos adecuados, que es una insulina basal para todo el día y una insulina antes de cada comida y para corrección. Entonces, si tenemos eso, no podemos prevenir esa enfermedad, pero podemos tratarla y tratarla bien y la evidencia en el año 2020 es que con un buen tratamiento se pueden prevenir las complicaciones. La diabetes tipo 2 sí es prevenible, pero la carga genética en nuestro país es tan fuerte que tal vez si hacemos todas las medidas de prevención, lo único que vamos a hacer es retrasar el inicio de la enfermedad. Pero si la retrasamos 10 años, ya son 10 años ganados. Y si esos retrasos después se logran controlar, también vamos a tener desenlaces favorables. Es muy triste que en nuestro país menos del 15% están bien controlados, menos del 25% utilizan insulina. Las hemoglobinas glicosiladas, que es la manera más básica de medir el control de la diabetes, no se hace en todos los pacientes. Y me atrevo a decir que más del 75% de las personas están descontroladas. Un artículo en CEL salió publicado ahora con lo de COVID y mostraron que aquellas personas que logran mantener su glucosa entre 70 y 180 tienen desenlaces más favorables por COVID. Y bueno, entonces hablamos de que podemos prevenir la diabetes tipo 2, que podemos prevenir las complicaciones de ambas, pero que necesitamos la brújula. Y la brújula para el tratamiento de la diabetes es el monitoreo de glucosa. Y mientras no tengamos el monitoreo de glucosa, no vamos a poder tratar bien a ningún paciente. Y tenemos los dos pilares, que son los dos pilares para ambos tipos de diabetes, que es la nutrición y el ejercicio. Y si damos educación desde el principio, desde la SEP, que la gente tenga educación en nutrición y en ejercicio. Y después, para aquellos pacientes que viven con diabetes, creo que podemos lograr un gran cambio. Si me permiten que comparta mi pantalla, puedo mostrarles la publicación y después hacérselas llegar a través de Sergio Arias. No sé si tengo permiso o no. No tiene. Ok. Entonces, esta es la publicación que salió, si la alcanzan a ver, en la revista de Salud Pública de México, ahorita en mayo, que habla sobre este registro, la iniciativa de registro de pacientes con diabetes tipo 1. Y aquí teníamos 965 pacientes registrados. Ahorita ya tenemos cerca de 1,700 pacientes registrados. Y aquí les puedo mostrar cómo la incidencia de diabetes tipo 1, la edad de diagnóstico es mayor entre 5 y 9 y 10 a 14 años. Pero estas personas, si las tratamos bien, van a vivir muchísimos años y necesitamos que tengan un buen tratamiento y que sean personas productivas para nuestra sociedad. Estos son cuántos años han vivido con diabetes en los que están en el registro. Entonces, en su mayoría, son el 8 años es el promedio. Y este es el año de diagnóstico. Si vemos, el año de diagnóstico ha aumentado a partir del año 2000. Y pues esto es preocupante y tenemos que hacer algo al respecto. Y bueno, lo único que hablamos es que mientras más personas estén en el registro, podremos realmente cambiar las políticas públicas. Y bueno, comentar que aquellos pacientes que monitorean su glucosa, que usan análogos de insulina, que pueden lograr un mejor control. Y voy a dejar de compartir esto para compartir otra pantalla. Porque de hecho, el día de hoy, el día de hoy empezó el Endo 2020. Endo 2020 era una reunión que iba a ser una reunión que iba a durar, que iba a ser en marzo en San Francisco. Y se cambió en línea. Y mandamos este abstract. Y de hecho, nos van a entrevistar el miércoles. Va a salir en los highlights del Congreso de Endocrino, que es el más importante a nivel mundial. Y lo que mostramos es que aquellos pacientes que estaban con seguro privado, lograban una hemoglobina glicosilada de 7.8. La meta es abajo de 7, pero al menos 7.8 contra 8.7 en salud pública. Que logramos menos de 7% en el 30% de los pacientes en salud privada, contra 20% en público. Y que en las instituciones privadas, el 47% usaban una microinfusora de insulina y 45% estaban con esquema basal volo con análogos, lo cual es muy bueno. Mientras que solo 2.6% con bombas de insulina y 85% con análogos. Pero eso también es muy bueno, que están con análogos. Pero lo que hace la diferencia es el monitoreo continuo de glucosa. 30% de los pacientes, o el monitoreo de glucosa en general, 30% de los pacientes privados monitorean 6 a 10 veces al día, contra 14% en las instituciones públicas. Y el monitoreo continuo de glucosa está disponible en el 46% de la medicina privada, contra 5% en la salud pública. Pero sobre todo, y lo más importante, que no cuesta un quinto, es la educación, el contar carbohidratos para calcular la insulina que se tienen que poner. Esto es 89% en privada, contra 31% en público. Entonces creemos que, y bueno, en cuanto a complicaciones, hay más riesgo de hipoglucemia severa, que eso pues es muy malo para los pacientes. Y el riesgo de nefropatía diabética es 83% en público, contra 17% privado. Entonces, estos son datos de México, estos no son datos de ningún otro país. Esto está disponible en línea, lo pueden accesar, si buscan mi nombre, Faragi, está disponible en línea. Y yo creo que es evidencia de nuestro país. Ahorita estamos analizando los datos de los 1.700 pacientes para ya poder escribir la publicación oficial, no solo el abstract, para sacar esta publicación. Pero estos son datos de México, de pacientes mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene algunos pacientes y el Instituto de Nutrición tiene ciertos pacientes. Y bueno, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología avala este proyecto y los dejo a su consideración. Muchas gracias por su atención a todos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación de la doctora María Elena Sainz de la Federación de Educadores en Diabetes. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias también por estar aquí, por poner este espacio para la escucha. Y bueno, continuando con la línea de ideas que ya nos presentó la doctora Raquel Aradji, creo que la parte de educación en el automanejo es esencial en cualquier tipo de diabetes. Y la circunstancia actual nos ha mostrado que la educación en línea puede ser una gran opción. Es muy importante desarrollar un programa nacional de educación en diabetes al que tengan acceso todas las personas una vez que sean diagnosticadas y que estén diferenciadas de acuerdo con su tipo de diabetes y que puedan seguir. Y creo que es un área de oportunidad muy grande el que podamos desarrollar un programa de educación en diabetes que se pueda montar en línea, que podamos evaluar, darle seguimiento, revisar los resultados y todo esto se puede hacer montado en línea. Tener un programa nacional de educación en diabetes en línea acotado a distintas realidades, a diferentes tipos de diabetes, creo que es un proyecto que puede ser muy viable y que nos puede dar muy, muy buenos resultados. También en cuanto a la realidad actual, el acceso al monitoreo de glucosa es una de las grandes faltantes en nuestro sistema de salud para las personas que viven con cualquier tipo de diabetes, pero particularmente es importante para quienes vivimos con diabetes tipo 1 porque vamos a ciegas. Si no podemos medir nuestra glucosa, no sabemos cuánta insulina ponernos, no sabemos si lo que estamos haciendo va bien y eso, bueno, trae graves consecuencias. No tenemos acceso al monitoreo de glucosa en el sistema de salud pública en México, ni capilar, ni continuo. Entonces, creo que ese es un área de trabajo muy importante, el que haya acceso al tratamiento completo, tanto a insulinas, análogos de insulina y también al monitoreo de glucosa, al menos lo que marca la norma oficial mexicana en el apéndice normativo G, ya señala para diabetes tipo 1 mínimo cuatro veces al día. Entonces, se debería de proporcionar al menos lo que la norma indica hoy, que sería acceso a un monitor de glucosa y por lo menos a tener cuatro tiras reactivas por día en alguien con diabetes tipo 1. Eso sería lo mínimo a lo que empezaríamos a brindar acceso. Necesitamos ese acceso mínimo. Cuatro tiras de glucosa al día para quienes viven con diabetes tipo 1, monitor de glucosa. Idealmente, ir avanzando y escalando a tener un monitor continuo que nos facilita tener reportes a distancia y pues ante esta situación actual hemos podido trabajar mucho con los pacientes a quienes acompañamos gracias a que cuentan con dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, pueden descargar datos en línea, podemos hacer un análisis mucho más completo y poderlos apoyar a mejorar su control día a día. Pero lo mínimo para comenzar sería lo que indica la norma, acceso a un monitor de glucosa y al menos a cuatro tiras de glucosa para medir la glucosa capilar al día para quienes vivimos con diabetes tipo 1. y bueno, está muy bien documentado en cuanto al tema de educación que es pues la parte que más me toca y les voy a compartir brevemente nada más esta pantalla. está ya muy bien documentado modelos de atención y de educación en diabetes y existe el modelo de los siete comportamientos saludables de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Australiana de Educadores en Diabetes retoma el modelo americano que es el que se usa también en México que está en la norma, los siete comportamientos y le agrega un punto extra que creo que es muy importante que se da como por sentado ya en los otros modelos que es el entendimiento del proceso de la diabetes y las opciones de tratamiento para realizar elecciones informadas de salud y estilo de vida. Entonces, el punto número uno en cuanto a la conciencia, la toma de conciencia y la educación en cualquier tipo de diabetes es que las personas afectadas y la sociedad en general comprendan cuál es el proceso de la diabetes, cuáles son las opciones de tratamiento y por qué les están prescribiendo este tratamiento para poder tomar decisiones. Los siguientes puntos es incorporar la actividad física en la vida diaria, las elecciones apropiadas de alimentos en donde se requiere pues mucho trabajo de educación para aprender a distinguir qué alimentos son los que impactan más en la glucosa y en qué medida y otra vez el monitoreo de glucosa es esencial para tener ese entendimiento. El punto número cuatro es el uso de medicamentos, pero no nada más tomarse el medicamento o aplicarse la insulina, sino el poder evaluar que esto esté siendo efectivo. Uso de medicamentos para la efectividad terapéutica. El punto número cinco es el monitoreo de glucosa en sangre y el uso de los resultados para mejorar el control de la diabetes. Una medición en ayunas cada tres meses o cada que la persona va a consulta no nos sirve. Necesitamos por lo menos esas cuatro mediciones al día en quienes vivimos con diabetes tipo 1 antes de cada comida, antes de hacer ejercicio, antes de dormir, pero mínimo cuatro. Cuatro mediciones de glucosa al día en quienes vivimos con diabetes tipo 1 para poder tomar decisiones con esos resultados. El punto número seis es aprender a resolver problemas para niveles elevados y bajos de glucosa en sangre para hiperehipoglucemia, saber cómo prevenir estas situaciones y cómo atenderlas en caso de que ocurra. El punto número siete es reducir los riesgos de complicaciones crónicas que las personas conozcan, cuáles son los estudios periódicos que deben de hacer, cuáles son las medidas a tomar para reducir los riesgos de las complicaciones a largo plazo. Y el punto número ocho es la adaptación saludable mental y emocionalmente a vivir con el tipo de diabetes que uno tenga en el trabajo, en la familia, en diferentes roles sociales. Entonces está muy bien descrito modelos curriculares para dar este acompañamiento y educación en diabetes y que pues son efectivos. Entonces creo que es un punto muy importante que necesitamos incluir ya y pues estamos aquí para colaborar y para construir juntos. Pues esto es lo que yo quería compartirles. Muchísimas gracias por su atención. Su micrófono, diputado Miroslava, no se escuchó. Bueno, le agradecíamos la participación a la doctora María Elena Sainz y continuamos con la participación de la doctora Nelly Cisneros del Consejo de Salud de la Universidad General. Le cedemos la palabra y que nos platique un poquito de su currículum en corto, así breve, porque no lo encontré, no lo tengo. Entonces, le damos la palabra a la doctora Nelly Cisneros. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, yo tengo, trabajé muchos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hemos trabajado con diabetes desde el 2003. Estuve en una estancia en Holanda donde trabajamos farmacopidemiología, diabetes. Y bueno, aquí en el Seguro Social hemos trabajado sobre un sistema de análisis de enfermedades no transmisibles. Yo estuve en el Seguro Social hasta febrero de este año y a partir de marzo me incorporé como colaboradora del doctor Ignacio Santos al Consejo de Salud de la General donde estamos impulsando proyectos para la atención de la diabetes sobre todo en primer nivel de atención con el médico familiar y con el paciente además de algunas otras iniciativas que tenemos a nivel nacional. Quiero hacerle, agradecerle a la doctora Miroslava por esta invitación y agradecer a los diputados por esta invitación que me hicieron y a Gaby Alá que es la presidenta de la Asociación Mexicana de la diabetes. Y bueno, sin más preámbulo quiero hacer la siguiente presentación. Adelante, doctora Nelly. ¿Se puede ver la presentación? No. No. Ahí está. Tengo problemas. ¿Listo? Hola, sí. Sí, bueno, aquí vamos a participar del doctor Gustavo Cabrera que somos colaboradores en estos proyectos de diabetes durante este tiempo y bueno, yo voy a hacer una introducción y luego voy a continuar con la presentación. Vamos a hablar de los determinantes sociales de la salud para este problema. Vamos a hacer una introducción y hablaremos de los proyectos que tenemos tanto en diabetes tipo 2 como en diabetes tipo 1. y bueno, ya sabemos que todos estos determinantes sociales que afectan el problema bueno, de las enfermedades crónicas pero en este caso la diabetes pues tenemos todo un contexto socioeconómico y político que tiene que ver con el gobierno incluso por las atenciones a las instituciones aunque bueno, ya se ha hablado ahorita de la atención privada pero sabemos que la mayoría de los pacientes se encuentran en las instituciones el IMSS por ejemplo tiene 3 millones de pacientes con diabetes incluyendo diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 y diabetes gestacional ajá y esto bueno, pues nos tendrá tiene que ver tanto como ya hablamos con la educación con el tipo de ocupación que tiene cada paciente de los ingresos que tenga la población de la población incluso hay predisposición del sexo la raza y la parte la situación étnica ¿sí? entonces todo esto va a derivar en factores sociosociales en factores conductuales y en factores biológicos y todo esto bueno pues en el contexto lo va a tener lo tiene que tomar en cuenta el sistema de atención médica en México y a la vez esto tiene que ver con nuestro gobierno para la atención a este tipo de pacientes y bueno a nivel internacional la OMS reporta que la diabetes en México tiene una prevalencia del 37.7 13 digo 37 13.7 por ciento de la población tiene diabetes esto varía entre 13.2 y 14.2 y bueno es un que se encuentra a nivel internacional es un país con importante cantidad de pacientes con diabetes y ya enfocándonos a lo que hemos hecho hasta este momento mis colaboradores y yo que participan en diferentes instituciones el Instituto Politécnico Nacional participa la Universidad de Miami participa la UNAM y bueno todos los investigadores del IMSS y en este momento pues estamos en la Secretaría de Salud impulsando estos proyectos lo hicimos desde el 2010 hemos trabajado en un proyecto al cual le llamamos análisis de enfermedades no transmisibles incluye la diabetes y bueno el objetivo de este de este módulo o de este de este sistema es que le llamamos ANEN es la integración análisis y visualización información de indicadores como prevalencia incidencia morbilidad mortalidad de enfermedades no transmisibles en especial lo que como yo les digo lo que más hemos trabajado es diabetes además de diabetes bueno hipertensión enfermedad vascular cerebral isquémica cardíaca que se relaciona con hipertensión y bueno cáncer que en algún momento ya se menciona en la literatura que tiene los pacientes con diabetes tienen tendencia a padecer cáncer entonces este sistema de análisis de enfermedades no transmisibles que en este momento bueno no está todavía no lo no lo abrimos al público en general pero ya hemos tenido llevamos hasta este momento cinco publicaciones internacionales e incluye información del IMSS ya la Secretaría de Salud ya la estamos incorporando información de México que incluye todas las instituciones IMSS Iste la Secretaría de Salud etcétera y tenemos datos demográficos datos de la enfermedad en sí es decir toda la historia natural de la enfermedad desde los casos sospechosos los casos confirmados las complicaciones la letalidad la letalidad hospitalaria y la mortalidad también hay en el IMSS que bueno como sabemos el IMSS atiende al 70% de la población hay un censo de diabéticos que les decía que son aproximadamente se atienden dos millones y medio de diabéticos y tiene que ver bueno ahí podemos ver el tipo de tratamiento que bueno en el IMSS el tratamiento se limita aunque hay en el mercado 70 diferentes medicamentos para diabetes se incluye solamente metformina y insulina que es lo que más y información de complicaciones le marque errores porque lo hace mal vuelve a empezar hay un micrófono abierto por ahí donde está presidenta si déjeme lo cierro la información pues así la hemos concentrado la ventaja que tenemos en esta institución es porque desde el 2004 hay información se recolecta información de todos los pacientes a nivel nacional de las 1500 unidades de medicina de medicina tiene esta institución y aunque no es una data pues como quisiéramos que en este momento porque en un inicio pues fue muy precario lo que en ese momento era lo más avanzado entonces la información no está conectada y se está en diferentes bases de datos entonces lo que hacemos con este sistema es hacer un repositorio donde ponemos toda la información y tenemos todo un equipo de informáticos del politénico y de otras instituciones que con servidores igual que hemos tenido proyectos de con así del seguro social y donde se va a analizar toda esa información y luego estadísticas estadísticos y economistas hacen todo el análisis y bueno hasta este momento digo tenemos entre 5 y 7 artículos publicados y más en camino entonces hasta el 2007 es esta información que tenemos aquí les 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 explico cómo se explica en esta diapositiva cómo la prevalencia de la diabetes en México información como ya les decía del seguro social y vemos que en general el total de pacientes que tenemos en tratamiento es de 2.750.051 pacientes y bueno los que están en tratamientos pues la mayoría como ya se ha mencionado se encuentran descontrolados aproximadamente el 40% es el que está en control y el resto de pacientes está en descontrol y bueno aquí se pintan entre los rojos son los estados que más tienen problemas de pacientes con diabetes digo los azules son los que tenían problemas con diabetes y bueno esto va disminuyendo conforme ustedes ven aquí en este mapa que bueno por cuestiones de tiempo no no detallamos más y con respecto a diabetes tipo 1 bueno diabetes tipo 1 como decimos es una son pocos pacientes a nivel nacional tenemos en total 372.246 esta es de la fuente IMSS de la edición de información en salud de los cuales 143.377 son hombres y 228.869 son mujeres esto como les decía en el seguro social tenemos pues como la información se ha recolectado desde hace muchos años podemos obtener la información y por eso tenemos información de tantos pacientes ¿no? no muchos detalles tratamientos se pueden obtener mortalidad hospitalización y creo que la representación de esta población pudiera tomarse en cuenta como representación nacional de los pacientes atendidos en general a nivel nacional pues son 281.000 de este tipo de diabetes tipo 1 281.114 no nombres son 106.222 y en mujeres 174.892 y bueno hablando de costos pues diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 el costo de un diabético tipo 1 digo de un diabético tipo 2 sin complicaciones a nivel a nivel nacional y a nivel pues por años solamente tomándose su metformina y tomándose suple y la enclamida haciendo ejercicio y apegándose a su tratamiento y estando controlado el costo de un paciente es de 2.000 pesos al año en esta institución el resto porque apenas me estoy incorporando a la Secretaría de Salud estamos todavía analizando para que se incorpore toda la información en la nación y ustedes pueden ver aquí el costo de un paciente en tratamiento con hemodialis con insuficiencia renal pues llega a casi a los 600.000 pesos ajá por año y la diálisis peritoneal es un poco más barata y así sucesivamente dependiendo del padecimiento de las complicaciones pues esto va a incrementarse o a disminuir pero es una gran diferencia entre el tratamiento de un paciente sin complicaciones y es menos gasto para una institución pública y bueno igual para el paciente los gastos directos indirectos son menos mínimos a comparación de una complicación y bueno sabiendo que la la principal complicación de pacientes con diabetes es la ceguera este dato lo sacamos de los pacientes trabajadores es un estudio que hicimos está publicado en el 2016 ya después les hago la publicación donde se analizaron a los trabajadores con diabetes que se incapacitan o ya no pueden trabajar y se encontró que la principal causa de diabetes es la ceguera una de las principales causas también es la insuficiencia renal en promedio un paciente con insuficiencia renal que está ya incapacitado que ya no trabaja pues vive entre 7 y 14 años esta es una pena porque bueno en otros países con diálisis y con hemodiálisis los pacientes tienen más vida pero en México esa es el promedio la vida el promedio de vida de estos pacientes y bueno le cedo la palabra al doctor Gustavo Cabrera para que nos hable del proyecto que estamos llevando de AF-Sico 1 y bueno pues hay más proyectos pero bueno el tiempo no nos permite hablar más de esto muchas gracias gracias Nelly pues este mucho gusto a todos muchas gracias les puedo pedir rapidísimo ya aquí vemos la ya ven mi presentación ok bueno pues muchas gracias mucho gusto a todos mi nombre es Gustavo Cabrera por ahí mandé un pequeño resumen curricular si los señores diputados creen pertinente compartirlo este es un pequeño semblanza lo que nos hemos propuesto es expandir la frontera de la terapia génica esa ha sido mi carrera y mi formación en general soy médico cirujano luego hice una maestría en biología celular en la UNAM luego me fui a hacer el doctorado a los Estados Unidos a la Universidad de Alabama en Birmingham y posteriormente hice dos rotaciones postdoctorales en la Cleveland Clinic y en la Universidad de este de Florida en Gainesville de tal manera que lo que se pretende con la terapia génica es ya no darle al paciente la proteína sino darle el gen que codifica al paciente de tal manera que la la meta más interesante de la terapia génica lo que proponemos es que a través de una sola intervención clínica una sola inyección el paciente produzca su propia proteína terapéutica en este caso evidentemente nuestro tema es la diabetes tipo 1 y ese ha sido el gran reto lo que les puedo decir es que los últimos 30 años de estudios míos ya de carrera profesional es que seguimos o sigue el planeta los centros y los grandes grupos patinando en el mismo lugar lo que hicimos nosotros en México esto es un desarrollo totalmente mexicano fue innovar la manera de llevar el el gen al paciente y hemos tenido unos resultados muy interesantes entonces aquí la meta es utilizar al hígado como una plataforma de producción de proteínas aquí hay algunas características para los médicos no importa para los no médicos es un órgano de gran tamaño especializado en la secreción de proteínas tiene un sistema vascular aferente y aferente robusto tiene una baja tasa de recambio celular entonces la idea siempre ha sido en terapia génica llevar estos virus recombinantes en donde en el interior de su genoma llevan la información genética estos pequeños virus traducen a las células y estas células aquí está el proceso de infección en este caso viral y ahora estas células producen la proteína este es el concepto muy simplificado de la terapia génica todo el planeta y todos los centros utilizan una vía intravenosa por la cual se hace la infusión del virus con unos resultados que han sido por demás bastante escuálidos y no son no son interesantes para hemofilia y para muchas otras este enfermedades lo que inventamos y lo que tenemos como tecnología de vanguardia global es este concepto de transducción compartamentalizada del hígado en donde una pequeña un pequeño segmento del hígado una pequeña lengüeta en este caso en un modelo de cerdo detenemos la circulación sanguínea a esta pequeña lengüeta y nuestros cirujanos de cancerología nutrición y pediatría hacen una inyección intraparenquimatosa como lo podemos ver en estas imágenes esperamos a que el virus transuzca o infecte esta pequeña lengüeta del hígado del cerdito en este caso y esperan los doctores esperamos el quirófano 30 minutos es infectada la célula quitamos este clamp que se fue diseñado específicamente para no dañar al hígado y esta pequeña lengüeta se vuelve la productora de la proteína de nuestro interés los resultados han sido muy interesantes inicialmente arrancamos con genes reporteros no les voy a enseñar las 150 diapositivas y laminillas de resultados si hay alguien que guste o que tenga la curiosidad de verla con todo gusto podemos repasar la ciencia que ha sido esto y los resultados que tenemos y una vez habiendo comprobado que funciona con genes reporteros pasamos a a nuestro proyecto terapéutico aquí está precisamente el doctor Martín Granados del Instituto Nacional de Cancerología el doctor Víctor Manuel Oviedo en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición haciendo pues algunos procedimientos aquí estamos validando una de nuestras pinzas quirúrgicas que tuvimos que implementar entonces arrancamos precisamente el proyecto para buscar o ir ambiciosamente tras la corrección de la diabetes entonces esta es nuestra construcción molecular en donde tenemos a el gen de la insulina ya sea para fines aquí gráficos lo que hice fue bueno este es un elemento de respuesta a carbohidratos es un promotor que dicta la expresión ya sea de la insulina de rata si vamos a hacer experimentos en ratas o bien de la insulina en humano no quiero decir a lo mejor esta imagen es un poco confusa no quiero decir que las dos insulinas estén codificadas tenemos dos cassettes tenemos un grupo de adenovirus que codifican para insulina de rata y evidentemente tenemos otra construcción y otro lote de adenovirus que codifican para insulina humana bien entonces montamos un modelo universal que se conoce en la literatura a través de estretosotocina en donde esta pequeña toxina este mata precisamente las células beta del páncreas el animal se vuelve insulino dependiente con unas glucosas extraordinarias en las primeras 24 48 horas y este es el modelo que se utiliza para buscar para entender la fisiopatología de la diabetes o para tratar de corregirla entonces esta es nuestra réplica 12 en los animalitos de rat en ratitas en donde vemos el grupo no tratado aquí en azul aquí vemos al grupo en verde que es un control sano y el grupo amarillo si ustedes lo ven amarillo vemos el grupo tratado entonces estos animales fueron seguidos toda su vida dos años y medio y los animales nos dieron unos resultados sin precedente y muy muy exitosos entonces siguiendo esto continuamos con experimentos como lo dicta la norma norteamericana y la norma europea con especies grandes y aquí el objetivo fue inducir la diabetes en cerditos comprobar que eran diabéticos insulino dependiente nuevamente transducirlos con la tecnología que diseñamos y evaluar la producción de insulina y su seguimiento cabe mencionar es muy importante que todos estos experimentos han sido realizados en colaboración con los institutos nacional de la nutrición pediatría y cancerología este es nuestro protocolo de inducción de estretosotocina bajado de la literatura es un proyecto muy serio y muy riguroso este es marco uno de nuestros cerditos uno de nuestros cerditos que utilizamos como control para inducir la diabetes y vemos como se induce con estretosotocina y el animal es completa y totalmente diabético aquí a partir del día 14 le pusimos un poco de insulina ya que los cánones de ética dictan que el animal debe de ser ayudado o suplementado con un poco de insulina pero vemos que tienen unas hiperglicemias bastante importantes aquí están dos de nuestros cerditos que hemos ya tratado aquí está la doctora Alma Rosa Escalona con nuestro cerdo Asterix y la doctora Jessy Carjona veterinaria de la UNAM con nuestro cerdito piloto MacArthur aquí está MacArthur como ustedes pueden ver aquí donde se sigue en mi cursor estas son las tomas de glucosa sano subsecuentemente inducido a diabetes se nos van hasta 250 a 400 aquí implementamos nuestra tecnología nuestra inyección compartimentalizada del gen y los hemos seguido esta es una diapositiva de enero nos agarró el COVID pero tenemos que tengo que renovarla hasta hace unas semanas los animales llevan seguidos tres años y medios y puedo reportarles que están completamente corregidos como lo pueden ustedes apreciar corregidos de hiperglicemia tomamos dos muestras una en ayuno a las 8 de la mañana antes de que les caiga su alimento y después a las 10 de la mañana dos horas posteriores entonces tanto en ayunas como posprandial los animalitos están al parecer totalmente normoglicémicos les medimos la insulina y vemos una estabilización de su una pérdida de insulina aquí aquí les damos un poquito de insulina estamos viendo insulina recombinante que se les tiene que dar por apoyo esta franja roja pero el gen reacciona inmediatamente a la hiperglicemia vemos una producción de insulina y luego una normalización hicimos unas pruebas de tolerancia a la glucosa y los animales tienen este patrón de glucosa a su izquierda y aquí medimos la insulina y vemos como tienen un patrón que es reproducible y que nos arroja que es la producción de un gen exógeno si fuera el gen endógeno si fuera el animal sano habría un pico de secreción de insulina en los primeros 20-30 minutos el animal se hace hiperglicémico acá de la izquierda más o menos entre los minutos bueno pues 60 y 80 y le toma al animal 7-8 horas en regresar a su normalidad Astérix también lo hemos seguido un año y medio perdón tres años y medio y está totalmente igual que MacArthur tenemos dos animales totalmente corregidos esta es la medición de insulina de Astérix y también vemos como previo a la inducción pues tiene niveles de glucosa endógenos aquí vemos el día de la cirugía prácticamente el animal no tiene insulina y vemos como el transgen se empieza a expresar y también hicimos y replicamos lo que vimos con MacArthur como tienen una curva que nos indica que el animal está respondiendo y el gen está produciendo adecuadamente bueno que sigue estamos muy contentos con los estudios preclínicos tenemos que replicar nuestros primeros hallazgos con CRO bien sancionados bien documentado todo esto son ensayos caros evidentemente y una vez que hayamos documentado esta réplica de estudios sancionados mediante CRO contract research organization se llaman en inglés procederemos a realizar estudios clínicos en colaboración con nuestros tres institutos nacionales de salud de tal manera que una disculpa por la porque alguna de las diapos están en o de las laminillas están en inglés pero bueno resultados que han sido presentados en los foros más importantes de terapia celular y terapia génica en Europa y en Estados Unidos y armé la presentación rápidamente para para que la pudiéramos ver de tal manera que señores diputados y colaboradores de diabetes estamos aquí frente a una situación de carácter muy interesante abro la discusión o después los expertos en la materia tenemos aquí unos hallazgos de carácter sin precedente no es sin la historia de la corrección de la diabetes y estamos muy contentos como mexicanos de haber obtenido estos resultados y lo que queremos es defender esta tecnología este patrimonio tecnológico mexicano seguir haciendo los estudios en México estamos batallando con con el financiamiento los estudios que siguen son caros y bueno pues muchas gracias a la doctora Nelly y a los señores diputados con quien ya había yo platicado en alguna otra este ocasión ahí en la cámara y bueno pues seguimos muy entusiasmados por por continuar con este proyecto que que yo los invito señores diputados a que lo defendamos evidentemente los resultados son históricos y dada la complicación en el financiamiento y que no haya antecedente de esto en México y el el espacio es nuevo de innovación en México estamos siendo sometidos a presiones muy fuertes por irnos al extranjero y como mexicano recalcitrante me gustaría convocarlos a que como lo dije aquella vez en la cámara de diputados a defender nuestro patrimonio tecnológico y nuestro patrimonio metodológico científico mexicano y ver cómo podemos unir fuerzas y trabajar en equipo que tanta falta nos hace entonces son buenas noticias estoy a sus órdenes muchas gracias gracias doctor Gustavo Cabrera y bueno seguiremos platicando porque este es muy importante el trabajo que se está haciendo y esperamos que que podamos continuar y asegurar la conclusión satisfactoria de este de este trabajo que están haciendo ustedes enseguida vamos a la participación del doctor Criserio González Villalpando del Instituto Nacional de Salud Pública a quien le cedemos la palabra diputada me parece que no se conectó bien entonces vamos a darle la palabra a la doctora Gisela Ayala del Instituto Nacional de Nutrición si está la doctora Gisela Ayala si aquí estoy doctora Miroslada muy bien la ha ocupado por más de 30 años que es el manejo adecuado de esta condición y la prevención en diabetes tipo 2 y diabetes gestacional ya lo explicó la doctora Farad y muy bien la diabetes tipo 1 no se puede prevenir pero hay muchísimo que hacer yo solamente quiero ver si puedo compartir si ven mi pantalla bueno haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hay tres puntos que a la federación mexicana de diabetes le resultan urgentes de atender y creo que este es el foro adecuado ya que estamos analizando qué partes de las leyes mexicanas son las que deberían adecuarse para lograr prevención de diabetes tipo 2 pero también saber qué podemos hacer con todos los pacientes que ya han sido diagnosticados que ya saben y que todavía no alcanzan las metas de control que les permitirán reducir o evitar las complicaciones el punto número uno para nosotros es acceso a educación como también lo decía Elena de la Federación de Educadores en Diabetes una persona que conoce su condición y que conoce las opciones que tiene tendrá un mejor resultado obviamente que Raquel decía muy bien decía hay unos pilares en el manejo adecuado de cualquier tipo de diabetes alimentación ejercicio pero por supuesto que el tratamiento adecuado es necesario con medicamentos orales con insulina pero es un tratamiento que no tiene vacaciones que no puede darse un mes y que no puede darse un mes no en ese aspecto las personas con diabetes tipo 1 somos especialmente vulnerables en el caso de la insulina necesitamos tratamientos de acuerdo con el perfil de cada paciente y por supuesto necesitamos un abasto permanente de estos tratamientos aquí también me gustaría agregar la educación en diabetes como ya se ha mencionado aquí tiene que tocar también a los a los profesionales de la salud obviamente porque sin esto sin que los profesionales de la salud no no cuenten con la información adecuada para prescribir los tratamientos entonces no vamos a tener lo necesario para utilizar de manera adecuada los recursos que en este momento por los que en este momento contamos tenemos insulinas que no están siendo bien empleadas tenemos insulinas que no están siendo bien indicadas tanto por los equipos de salud y que el paciente no está utilizando de manera adecuada hoy estamos invirtiendo recursos que al final no están dando el resultado que nosotros estamos esperando necesitamos pensar en la capacitación necesaria para todo el personal de salud desde el primer nivel de atención segundo y tercero pero sobre todo que cada uno de los integrantes del personal de salud tengan esa información oportuna tengan esos lineamientos para saber cómo orientar cómo apoyar cómo prescribir sobre todo que llegue esa capacitación a cada familiar de personas con diabetes a cada persona con diabetes porque al final del día quien decide si se toma el medicamento quien se aplica la insulina la forma en la que lo hará es el paciente con el apoyo de su familia que hay la necesidad de que cada uno de los involucrados en esta en esta circunstancia que se llama atención de diabetes cuente con la capacitación necesaria educación en diabetes nuevamente no solamente para quien vive con la condición en el caso de diabetes tipo 2 se puede prevenir y las familias pueden prevenir la diabetes si toman las medidas de alimentación de ejercicio de control de estrés de manera adecuada obviamente el paciente que recibió su diagnóstico hace 10 años o el paciente con diabetes tipo 2 que hoy ha desarrollado la condición pero que todavía no lo sabe necesita estar escuchando necesita ser invitado a acudir a los centros de salud o bien buscarles buscarles para que podamos tener diagnósticos oportunos estamos llegando ustedes seguramente lo han escuchado muchísimas veces estamos llegando tarde a los diagnósticos de diabetes tipo 2 pero también en el caso de diabetes tipo 1 nuevamente la vulnerabilidad de este tipo en el caso de diabetes tipo 1 los papás pasan por una serie de circunstancias hasta que finalmente a alguien se le ocurre hacer una medición de los niveles de azúcar en sangre y entonces se dan cuenta que ese niño tiene diabetes tipo 1 ese niño ese adolescente o ese adulto joven y finalmente hablando fueron muy interesantes los datos de la doctora Cisneros porque si algo creo que nos ocurre siempre que hablamos de diabetes es que nos faltan muchos datos pero en el caso de diabetes tipo 1 nos faltan muchísimos más datos la doctora Faradji lo mostró en el caso de la Federación Mexicana de Diabetes nosotros formamos parte de un movimiento que se llama Movimiento por una sola voz en la diabetes tipo 1 y este movimiento decidió hacer frente a la falta de estadística pidiendo a las personas que sabemos que vivimos con diabetes tipo 1 que pusiéramos nuestros datos en una plataforma que no costó nada no costó un solo peso y ha sido complicado que la gente ponga sus datos pero ha sido una labor a través de 25 ciudades 25 estados que han estado participando y aquí lo que tenemos es que más del 80% de las personas que se han registrado en este registro nacional de personas con diabetes con diabetes tipo 1 del movimiento por una sola voz en la diabetes tipo 1 80% se atienden en sistema público de salud predomina el IMSS después le sigue el seguro popular ahora Insabi y después se va fragmentando en otros integrantes del sistema público de salud tenemos muy pocos que se atienden en instituciones privadas pero aquí también lo que nos muestra es que pudiéramos tener una cifra clara para poder destinar los recursos exactamente en el estado donde se necesitan a una población donde se necesita lo que ya tenemos dirigirlo de mejor manera por eso es que celebro tanto ver los datos de la doctora Cisneros que fueron clarísimos y podemos saber que y al menos nuestra hipótesis es un registro nacional para saber cuántos pacientes con diabetes tipo 1 de qué edad en qué estados en qué tipo de insulina están y cuáles las cifras de manejo que las vemos hoy ejemplificadas con hemoglobina glucosilada dónde están cómo están eso nos daría una información diputados increíblemente útil para lo que se debe hacer hoy para diabetes tipo 1 increíblemente útil porque hoy no sabemos a ciencia cierta cuántos pacientes con diabetes tipo 1 tenemos en este país y por lo tanto no sabemos exactamente cómo están llegando las insulinas cómo está llegando la atención si es el endocrinólogo pediatra o el endocrinólogo o el médico general quienes los están atendiendo nuevamente a nombre de la Federación Mexicana de Diabetes esos son los tres puntos agradecemos muchísimo nuevamente estar en contacto con la directora con la diputada Miroslava presidenta de la Comisión de Salud y con diputados que nos da mucho gusto tener la oportunidad de volver a ver y siempre insistiremos desde la Federación Educación en Diabetes para el equipo de salud donde hagan esta labor de acompañamiento de prescripción adecuada pero también la prescripción de un estilo de vida saludable que haga que cualquier niño que hoy es diagnosticado con diabetes o bien que ya fue diagnosticado hace tiempo tenga las mismas oportunidades de una experiencia completa de una existencia total y absolutamente satisfactoria las mismas expectativas que otro niño que hoy no vive con diabetes tipo 1 es posible si es posible la evidencia internacional lo muestra y sabemos que en México todas las mamás y los papás que hoy están siendo esos y así esos orientadores serán la mejor herramienta que puede tener una atención adecuada para diabetes tipo 1 como lo es hoy la familia para diabetes en género muchísimas gracias por la oportunidad de esta intervención y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas gracias doctora Jesús de la Ayala gracias sí gracias diputada continuamos con la participación del doctor Gustavo Cabrera aquí no ya pasé yo ya perdón perdón entonces sigue la licenciada Gabriela Alar Taboada bueno pues muy buenos días a todos me da muchísimo gusto saludar muchas gracias diputada gracias a todos los diputados a mi querida Nelly Cisneros hemos hecho un equipo siempre de mucho apoyo y bueno si me lo permiten les quiero presentar algunos datos que me parece que están como para sumar a todo lo que ya han dicho que básicamente yo centraría esta participación en que aún tenemos el tema de fragmentación en el en la atención para para diabetes qué pasa que depende de si están en el list en el insabi en el ins pues tienen un cuadro básico y muchas veces esto no se respeta cuando el paciente pasa de un lugar a otro o cuando vienen de la privada a la pública o al revés a mí me parece que algo que deberíamos de trabajar como mucho para la adherencia es el expediente clínico que se pudiera dar continuidad específicamente en pacientes con diabetes tipo 1 para que estos tratamientos no sean coartados hay muchos pacientes que tienen insulinas análogas y por cambiar de sistema de salud muchas veces los han modificado a NPH con grandes consecuencias otra de las cosas que quisiera sumar y por cual en la asociación hemos estado ya desde hace muchos años impulsando esta iniciativa es porque verdaderamente vivir con diabetes tipo 1 en específico es un gasto catastrófico familiar cuando nosotros hemos hecho cuentas de cuánto es el ingreso que una familia tiene que tener presupuestado para poder vivir con esta condición adecuadamente y evitar complicaciones estamos hablando de ingresos altísimos altísimos porque el costo de las insulinas análogas del automonitoreo de todo lo que significa vivir en control del manejo de la glucosa es verdaderamente impresionante en el sistema de salud finalmente para enfermedades crónicas como esta nosotros vemos que no contamos con estos insumos que se requieren a un paciente como bien ya lo dijeron pues no les dan automonitoreo que es básico si el paciente no sabe cómo amanece no puede tomar las decisiones que tienen que tomar todos los días y no tienen estos tratamientos adecuados no están incluidos y me parece que incluir como estos insumos pues es verdaderamente importante nosotros creemos que también falta estandarizar el tratamiento en todas las instituciones no es lo mismo estar en el IMSS que estar en el Issste o estar en Caipadis por ejemplo en el Instituto Nacional de Nutrición no es lo mismo tener la ventaja y la gran fortuna de contar con un médico especialista privado a que los recursos económicos no alcancen y tengamos que accesar a este sistema de salud por eso estandarizar el tratamiento en diabetes tipo 1 nos parece fundamental la atención en diabetes pues no solo es que tengan el cuadro básico sino que el paciente tenga el medicamento apropiado sabemos muy bien que la diabetes por la evolución por la condición y por muchos factores tienen una respuesta mejor de manera individualizada entonces esto de los medicamentos apropiados es muy importante y a nosotros nos parece que los médicos de primer nivel tienen una gran responsabilidad y que muchas veces como decía Gisela muy bien estos médicos necesitamos que tengan capacitaciones mucho más formales porque nos parece que cuando estamos hablando de diabetes tipo 1 hay una gran confusión si estos pacientes tienen que ir a tercer nivel de atención y ser tratados específicamente por endocrinólogos o que van a ser tratados por médicos de primer nivel de atención entonces creo que aquí nos falta trabajar muchísimo para que estos estas capacitaciones sean muy formales y los pacientes con diabetes tipo 1 puedan estar en el lugar que les corresponde las campañas de comunicación sobre lo que significa vivir con diabetes tienen que ser continuas y la educación también es una responsabilidad yo creo que todos los pacientes y casi casi como es la cartilla todos los pacientes que son recién diagnosticados tienen que entrar por un proceso de inducción tienen que entrar por un proceso de educación esto no se puede dejar a lo largo porque lo largo solo es resolver y tenemos que prevenir entonces todas estas campañas nos parecen que son muy importantes para trabajar también en prevención cuando estamos hablando de diabetes tipo 2 en una familia de escasos recursos o vulnerable que cuentan con un glucómetro ellos mismos nos pueden ayudar para que todos los familiares por lo menos se tomen una glucosa casual y puedan ayudar en el tema de prevención como ya lo dije como lo dijeron ya también me parece que se tiene que trabajar muchísimo en capacitar a los profesionales de la salud para atender toda esta parte para que no solo seamos corresponsables sino también que sean sensibles y empáticos es un padecimiento que requiere de mucha educación en diabetes porque la educación es el pilar un paciente educado es un paciente que nos va a prevenir que nos va a ayudar que va a ayudar mucho al médico para que tenga mejores decisiones en su tratamiento muchas gracias yo cerraría básicamente con dos puntos muy importantes para sumar en todo este trabajo uno es el expediente clínico para el paciente con diabetes tipo 1 no puede pasar de un lugar a otro sin que se conozca cuál ha sido toda esta continuidad de tratamiento que ha llevado para que no vayan por ningún momento a retroceder en los alcances que ya han tenido y en el otro sentido es que se capacite muchísimo a los médicos de primer nivel que son finalmente los que están recibiendo a estos pacientes recién diagnosticados y muchas veces no tienen los insumos o los medicamentos adecuados muchas gracias otra vez y muy contenta con la presentación del doctor Cabrera si desde la asociación mexicana de diabetes podemos ayudarlo cuente con todo nuestro apoyo para que nosotros podamos sumarnos a de alguna manera lo he hecho con la doctora Nelly y me pongo a sus órdenes para que juntos podamos luchar por esos recursos que requiere con fundaciones y organizaciones de segundo nivel cuente con nosotros en todos los sentidos gracias gracias saludos a mi querida Raquel Elena a Gisela y a todos los que están presentes si 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 nos surge el apoyo gracias Gabriela cuenta con eso doctor estamos a sus órdenes vamos resolviendo mientras platicamos para que vean le agradecemos la participación a todas las ponentes los ponentes y vamos a pasar al siguiente punto que es la participación de preguntas y respuestas por parte de los diputados de la junta directiva de la comisión de salud y ahorita tengo que quiere tomar la palabra la doctora Carmen Medel la diputada Carmen Medel con una participación una pregunta y este y vemos ahorita quien más quiere participar adelante doctora Medel diputada Medel voy 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 como están como están saludos con gusto y afecto a todos los ponentes muchas gracias a los especialistas por darse el espacio de abundar en uno de los padecimientos que más nos preocupan en este país a mí me gustaría hacer un comentario y a su vez una pregunta como hemos visto la diabetes no es un problema de hoy por ello con lo que hemos vivido ahorita con el coronavirus la nueva normalidad nos obliga a cambiar el patrón de decisiones y acciones en materia de salud pero principalmente enfermedades como la diabetes la cual ha dejado es una evidencia doble de doble vulnerabilidad a la que nos se expone verdad como hemos de saber la llegada de este coronavirus en México nos evidenció doblemente poniendo el sistema de salud pública mexicano que carecemos de todo y la alta prevalencia de enfermedades y entre ellas la diabetes por ello y bajo este pensamiento a mí me gustaría preguntarles a ustedes como expertos e investigadores que son este que otras medidas alternativas para la prevención e inutilación de la diabetes podemos implementar desde el legislativo federal además de las de las que puntualmente ya nos han expuesto y lo pregunto porque algo que noté en sus intervenciones es la necesidad de crear ambiente más saludable para la población esa sería mi cuestión realmente nuevamente los felicito excelente ponencia para refrescar la memoria como médico que es lo que nos toca hacer gracias doctora por traernos estas ponencias a este tema tan importante gracias doctora Medel la doctora Gisela ya la quiere tomar la palabra para hacer contestar gracias diputadas gracias diputada Medel por la pregunta porque seguramente vamos a coincidir la mayoría de quienes estamos aquí que nos hemos encontrado en muchísimos foros y haciendo propuestas creo que lo que coincidimos es en que necesitamos un modelo de capacitación para los equipos de salud que permita que lo que actualmente tenemos que tenemos una buena batería de medicamentos tenemos buena batería de insulinas pero pudiera mejorar sin embargo con lo que tenemos ahorita se puede hacer mucho desde la federación mexicana de diabetes y desde el movimiento por una sola voz en la diabetes tipo 1 creemos que lo que haya ahorita pudiera utilizarse muchísimo mejor si nuestros médicos enfermeras nutriólogos etc estuvieran mejor capacitados capacitados desde la capacitados desde la el momento del diagnóstico que puede definir tu postura como paciente ante la condición y también a lo largo de todos los años que la diabetes te va a acompañar en el caso de la diabetes tipo 1 específicamente ahí necesitamos muchísimo más esta capacitación y necesitamos que la capacitación hacia las personas vaya sea más profunda hoy tenemos grandes ejemplos grupos de ayuda mutua muchísimos ejemplos en el IMSS en la Secretaría de Salud no solo de consejería sino de educación en diabetes y aquí hay grandes expertos en la educación en diabetes en este foro pero desde la Federación Mexicana de Diabetes y el movimiento esa sería grosso modo mi respuesta sí gracias doctora yo creo que también es que tenemos que trabajar en concientizar y en ayudar a nuestros médicos de primer nivel porque como comentaba es el primer contacto con el paciente es el primero que le manda su química sangría completa y detecta que su glucosa está alta igual y el paciente concientizarlo de manera tal vez a sus familiares porque hay gente que dice no soy diabético a lo mejor salía así porque anoche comí pastel o comí esto y por eso pero no 120 no soy diabético yo me había checado entonces eso nos falta mucha mucha capacitación al familiar a las personas y esto es lo que coronavirus nos tiene que hacer el cambio a la nueva normalidad es esa tenemos que aceptar que somos todo eso que disminuir los azúcares disminuir toda la sal y todo eso eso es lo que tenemos que cambiar nuestros modos de vida si todos nos echamos por eso y todos lo hacemos unidos vamos a lograr mucho la doctora Raquel por ahí quería levantar la mano me parece que la doctora Raquel sí muchas gracias yo creo que tenemos que aprovechar esta coyuntura la coyuntura de este encierro obligado y el uso de la tecnología obligado como dijo Elena está muy fácil ahorita lo que tenemos que hacer es hacer programas educativos desde lo más básico hasta lo más complicado para personas que ven con diabetes tipo 1 tipo 2 gestacional etc y para los médicos de primer contacto e ir escalonando y hacer educación médica continua para los médicos y las enfermeras y los educadores en diabetes y poner a todos en el mismo canal y yo quisiera aprovechando que estoy con todos los diputados y que yo pues este esto nunca lo hacemos de verdad pero quisiera hablar un poquito del modelo de salud que sé que existe en el Reino Unido y que sé que existe en Argentina y ahí lo que hacen es que como hay mucha diabetes pues a todos les dan insulina NPH y rápida ¿no? porque pues es lo más barato pero sabemos que hay gente que va a estar bien con NPH y rápida pero muchos van a tener hipoglucemias y van a tener complicaciones entonces lo que hacen es que si empiezan con hipoglucemias los cambian a glargina y lispro que tenemos en el seguro y que idealmente todas las personas que viven con diabetes tipo 1 deberían estar mínimamente con glargina y lispro y bueno están con glargina y lispro y siguen haciendo hipoglucemias pues les ponen Degludec que es una insulina que causa menos hipoglucemia y si siguen haciendo hipoglucemias entonces les ponen monitoreo continuo de glucosa como el freestyle que ya está disponible y que no es tan caro y que sería una inversión del país para que todas las personas que viven con diabetes tipo 1 mínimamente usarán el freestyle que es el monitoreo intermitente de glucosa que da muchísima información y que vino a traer cambiar el manejo de la diabetes entonces están con su Degludec y su lispro y resulta que ya les pusimos el monitoreo y siguen haciendo hipoglucemias bueno ahí a eso les dan la bomba de insulina o la bomba aumentada por sensor y bueno como esos países son super cool pues si siguen haciendo eso bueno no Argentina pero el Reino Unido entonces la bomba aumentada por sensor no logran el control lo que hacen es que les dan terapia con trasplante dislotes pancreáticos y aquí podría ser la terapia génica entonces es una manera de ir gastando más mientras más se necesita según las necesidades de cada paciente pero yo creo que el tipo 1 mínimo indispensable es glargina y lispro siempre disponible y mínimo 4 monitoreos de glucosa que yo diría 4 a 10 diarios pero mínimamente eso es lo que necesitamos y si podemos ir escalando de una manera tal de que cada quien reciba lo que necesita entonces vamos a estar mucho mejor como país y todos estos niños si son 300 mil o son un millón porque no sabemos pero en el seguro hay 300 mil si esos niños que van a ser adolescentes que van a ser adultos se van a convertir en personas productivas que no van a requerir ni diálisis ni van a tener infartos ni les van a aputar los pies ni se van a quedar ciegos van a ser personas productivas de bien mexicanos que van a trabajar por proyectos tan lindos como los que estamos haciendo acá Elena vive con diabetes tipo 1 Gisela vive con diabetes tipo 1 somos personas que viven con diabetes tipo 1 que son productivas y eso es lo que queremos que estos niños tengan una vida sana plena productiva y con el mejor tratamiento eso es lo que queremos gracias doctora Raquel Fran doctor Gustavo Cabrera primero gracias Gustavo Cabrera y ahorita continuamos muy entusiasmado por el grupo quiero también estar totalmente de acuerdo con la doctora Raquel con dos cosas rápidas dos puntos porque hay mucha gente levantando la mano número uno el sistema de medicina y epidemiología y salud pública de Inglaterra es el número uno del planeta entonces esa gente tiene un seguimiento y tiene unas estructuras piramidales epidemiológicas y de salud pública extraordinarias ojalá y de eso se tratan estos proyectos de tener estas estructuras piramidales en donde puedan ir casi casi a casa de la gente una persona que los sigue y que los documenta y la doctora Nelly tiene unos modelos magníficos de tratar de hacer un seguimiento en tiempo real de estos pacientes creo que debemos de aspirar a esto y segundo me gustaría que a raíz de esta reunión tan apasionante propongo diputada Miroslava que hagamos un grupo de trabajo de diabetes y unamos fuerzas y nos reunamos en la secretaría si quiere Nelly ahora que acabe este problema o en la cámara pero me gustaría ver si se pueden si podemos coordinar un poco más esto y reunirnos con cierta frecuencia y alinear algunas metas objetivos y ver cómo podemos dar seguimiento puntual a algunas ideas nada más gracias gracias doctor Gustavo Cabrera coincidimos vamos a darle seguimiento a la propuesta yo creo que los diputados no creo que nadie esté en ese acuerdo tengo aquí en la lista de diputados si quieren participar al doctor Manuel Huerta la diputada Mayela Gómez y la diputada Frinea Suara así en ese orden vamos a darles la palabra sí diputado Manuel Huerta ¿puede prender su micrófono? ¿ya me escuchan? sí gracias bueno bienvenidos a todos excelente por los ponentes hay que celebrar estas reuniones más seguido como médicos como diputados me llama la atención obviamente yo me identifico con el Instituto Nacional de Salud Pública y Ciencias Médicas de Nutrición alguna vez pase por ahí ¿por qué hago este contexto? porque creo que como médicos no hemos perdido ese modelo muy organicista que hemos tenido aquí pues yo creo que teníamos que hablar de salud pública siempre me llama la atención que vemos el árbol pero no vemos el bosque si vamos a hablar de capacitación de médicos de primer nivel aquí tengo en mis mandos la revista de salud pública es su 60 aniversario y nuevamente repiten el artículo en este para la siguiente revista donde ellos hablan en un artículo las inequidades socioeconómicas de salud en México dado que aquí se ha hecho en el contexto que Inglaterra que es el modelo de salud pública ahí también hay pobres y entonces hacen califican tres niveles de pobreza porque ellos dicen que la pobreza empieza desde en que trabaja tu papá desde ahí empiezan las inequidades entonces aquí estamos asumiendo que todo diabético como decía la doctora que tiene acceso a sus 4 a 10 pues tomas de muestra para el glucómetro digo bueno en un país con 60 millones de pobres y 10 en pobreza extrema atendiendo la medicina social y yo pienso así porque yo soy salubrista no soy tan organicista digo cómo llegar a esos países perdón a esos pacientes para es un verdadero reto en salud pública dado que estamos asumiendo que el grupo de diabéticos pues todos son clase media todos viven como dice aquí la revista de salud pública cuyos resultados son en poblaciones de 100 mil habitantes o sea existe un estándar pues yo creo que bastante sesgado y pues bueno cuando hablamos nosotros de las glorias de Inglaterra pues quisiéramos equiparar también con las glorias de México pero el contexto social es muy diferente de ahí nuestro reto y creo que como salubrista yo invitaría que tenemos que hablar de un nuevo concepto que yo creo que no está en nuestro glosario que es la salud ambiental y por ambiente ahí entra la educación donde efectivamente nuestros ambientes son además de obesogénicos pues son también diabetogénicos y por ahí tenemos que incidir en materia de leyes con nosotros y yo los invito me gustaría que en las próximas pláticas se orientara esto más hacia el ambiente de la hacia el tema de la salud pública es cierto eso de la ingeniería económica a mí me asombra es algo de bienvenido que hay que aplaudir sin embargo pues vuelvo a repetir el gran pecado del país es la desigualdad las inequidades socioeconómicas cómo llevar todo esto a un país con una economía que está bastante lamentable creo que es un verdadero reto en salud y es un es pensar todo desde la raíz radicalmente porque soñar en artificios que están usándose en Inglaterra pues vaya es como el astrolabio que nos guía para llegar a las estrellas pero pongamos los pies en la tierra esa es mi participación gracias gracias doctor Manuel Huerta estaba levantando la mano la doctora Gabriela Blas y la doctora Gisela Ayala para responder bueno te tomo la palabra rápidamente sí coincido un poco yo les quisiera contar que el año pasado estuvimos en el congreso de diabetes de Cuba de la LAD y un poco más para conocer qué pasaba en este en este pequeño país pero con grandes avances en salud pública y parte de lo que es muy sorprendente es ver cómo hacen su promotoria de salud y una de las cuestiones que a mí me parece que es parte de la iniciativa que nosotros hemos tratado de impulsar es separar porque cuando hablamos de diabetes de manera general es por eso que la diabetes tipo 1 no alcanza a ser visibilizada porque la metemos en el tema de salud pública que es verdaderamente enorme y nos asusta por los gastos económicos que esto tiene es por esto que nos hemos tratado de especificar mucho en quitar la diabetes tipo 1 de esta salud pública que tiene totalmente otra condición y otras necesidades básicas y poder tratar la diabetes tipo 2 como lo que es como un problema de salud pública donde tenemos que trabajar sobre ambientes obesogénicos pero en Cuba parte de los de los grandes logros que ellos tienen es que cuando un paciente es diagnosticado diagnostican a la familia y entonces este paciente entra al sistema de salud de manera ambulatoria a un proceso de educación con sus cuidadores primarios para recibir la educación la familia completa y les dan un glucómetro con tiras reactivas donde se tienen que tomar la glucosa por lo menos una vez al mes a un miembro de la familia para prevenir y que ellos empiecen a hacer este proceso de salud pública me parece que no es costoso me parece que lo que tenemos que hacer es separar diabetes gestacional es diferente a diabetes y embarazo es muy diferente diabetes tipo 1 y me parece que si empezamos por eso vamos a poder rescatar este gran trabajo que se ha hecho desde hace ya muchos años por el tema de diabetes tipo 1 que es un padecimiento inmune que es un padecimiento que tiene que ver con la infancia es un padecimiento que tiene que ver con un gasto catastrófico en las familias que tiene que ver con endocrinólogos sí o sí porque tiene que ver con crecimiento tiene que ver con muchas cosas y separar y hacer un programa totalmente diferente de promotoría de la salud para que todo paciente recién diagnosticado nos permita entrar a sus casas hacer prevención a través de esa educación el sistema de Cuba a mí me sorprendió muchísimo porque y parte de lo que me siento como también muy complacida es que ellos todo todo para todo hacen proyectos estadísticos y todo lo presentan aquí en México bueno me siento muy orgullosa de escuchar que el doctor Cabrera esté haciendo esto en nuestro país que la doctora Faragi tenga Renacer porque falta de lo que en México no hay son publicaciones propias de nuestra propia población y de nuestras propias necesidades yo yo lucharía y y abogaría porque pudiéramos separar los tres tipos de diabetes y que se hiciera una norma específica para diabetes tipo 1 y no nos distrajera y se pudiera trabajar en otra norma específica para diabetes tipo 2 y en otra norma específica para diabetes y embarazo en el hace dos o tres años veíamos que uno de los problemas más grave era la adolescencia en el embarazo y la diabetes gestacional de estas jovencitas de hasta 13 y 9 años me parece que ya habían cifras que llegaban tarde con el ginecólogo o llegaban muy tarde a la clínica y ya habían y ya llegaban con diabetes gestacional que no había sido identificado a tiempo porque ni siquiera llegaban a consulta y estos aquí ya tenemos dos prevalencias el bebé y la madre de debutar con diabetes tipo 2 y tampoco se está haciendo como esta prevención de inmediato entonces me parece que cada una de estas tres condiciones tiene necesidades muy diferentes y yo creo que un buen comienzo para que tuviéramos avances sería que pudiéramos trabajar en cada una de ellas muchas gracias por la palabra gracias la doctora Gisela Ayala breve brevísimo creo que el doctor creo que el diputado Huerta puso el dedo en el en donde hay que ponerlo nosotros como Federación Mexicana de Diabetes y en el movimiento les decía que hemos identificado que 80% de beneficiarios y de las personas que han decidido registrarse nos indican que están en el sistema público de salud en el INSS en el INSABI en el ISTE predominantemente y tampoco para nadie de los que estamos aquí es desconocido que el gasto de bolsillo en nuestro país se le va a distinguir en materia de diabetes es alrededor del 50% bueno de todas maneras con ese gasto de bolsillo del 50% no estamos llegando a las metas de control entonces ¿qué pasaría si con lo que tenemos hoy sí con insulina CNPH sí con insulina CR pocos análogos pero que esos eso esté bien indicado que esté una NPH bien indicada de acuerdo con el perfil y entonces solamente los pacientes con diabetes tipo 1 utilizarán un análogo de insulina de acción prolongada o de insulina de acción ultrarápida y pacientes con diabetes tipo 2 podrán utilizar NPH por eso necesitamos la capacitación de los médicos para que los medicamentos no se otorguen a destajo como si todos fuéramos iguales y como si todas las diabetes fueran iguales por eso es que la capacitación con lo que hoy tenemos nos parece a mí me parece como paciente con diabetes que podría ayudarnos muchísimo a emplear hoy lo que tenemos hoy lo deberíamos de estar empleando mejor tenemos años desperdiciando insulina en las farmacias de los hospitales de nuestro país porque el médico no la prescribe o porque el paciente no se la quiere poner no sabe le da miedo etc educación será aquí la palabra y ya muchas gracias gracias doctora Quisela vamos a dar la palabra a la diputada Mayela Gómez muchas gracias muy buen día con su permiso presidenta saludo a todos mis compañeros bienvenidos a esta reunión la verdad es un gran honor poder escucharlos poder saber cuáles son las necesidades sentidas en temas tan importantes como lo es la diabetes y yo quiero aprovechar este momento para compartirles algo yo soy presidenta del Club de Leones en el estado de Puebla y Club de Leones Internacional tiene contemplado hacer clínicas clínicas especialidad especializadas en diabetes y en oftalmología pero todo encaminado al área de diabetes y les llamo les digo esto porque yo los invito a que podamos tener una reunión con los directivos de Leones Internacional porque hay recurso y yo de manera puntual les comparto en mi distrito estamos colocando una un centro especializado en diabetes pero nuestra preocupación viene porque quien lo va a atender es una inversión muy grande lo equipan completamente con todo nada más es para abrir la puerta y entrar y que tengamos médicos especialistas y todo el equipo para atenderlo pero yo considero que las propuestas que ustedes tienen nos podemos compartirlas con ellos y buscar que además del recurso federal podamos entrarle con ellos mire a mí me parece perfecto educadores en diabetes es importantísimo importantísimo capacitar al personal de salud cómo lo haríamos cómo nosotros desde el legislativo les podemos ayudar y además cómo lo vinculamos con Leones Internacional la siguiente me parece también que podemos que podamos diferenciar esta parte si nos toca a nosotros diferenciar las diabetes la tipo 1 la 2 y la gestacional pero plasmarlo en ley para evitar cualquier confusión o exhortar a que la secretaría en la norma oficial haga la diferenciación y por último yo hablaría también del modelo de atención coincido con ustedes al final del día existen a través de la secretaría de salud médicos en cada centro de salud hablando de los temas rurales en cada centro de salud hay un equipo especializado para atender e identificar a los pacientes diabéticos los médicos rurales identifican dónde está saben perfectamente bien dónde está el paciente dónde a dónde lo tienes que ir a buscar pero coincido no tienen una capacitación adecuada entonces yo creo que vale la pena que hagamos este equipo de trabajo yo me comprometo a vincularlos con Leones Internacional que tengamos una reunión con ellos para que podamos platicar y sobre todo decirles que ese recurso que ellos están invirtiendo para crear y para combatir a la diabetes pues pueda ser encaminado con lo que realmente se requiere y ustedes son los expertos esa sería mi primera aportación y la segunda a mí en lo personal me gustaría saber si ustedes ya cuentan con este programa de educadores en diabetes o se tendría que generar para que lo podamos plasmar y podamos solicitarlo a la Secretaría de Salud que sea un plan nacional de educadores en diabetes de la mano de capacitación a la salud y que sea en línea para que todos los médicos de todos los lugares del país tengan claro cómo se puede atender un paciente diabético a mí me parece muy interesante lo que dice Gaby hablando del tema de Cuba creo que el modelo de Cuba nos puede funcionar podríamos ver de qué manera lo podemos implementar y sobre todo si podemos lograr tener algunos lugares piloto donde se puedan plantear y que realmente empecemos a ver trabajo ya comunitario creo que esta reunión nos deja mucha tarea a nosotros pero tengan certeza que somos sus aliados y que podemos trabajar de la mano muchas gracias gracias diputada Mayela Gómez tiene la palabra ahora la diputada Friné Azuara y después la diputada Lourdes Montes y creo que con eso concluiríamos ya las respuestas de parte de los ponentes adelante gracias presidenta muchísimas gracias y felicito a todos los brillantes ponentes la verdad es que ha sido una mañana muy frutífera que seguramente va a redundar en excelentes resultados en favor de la salud de los mexicanos este tipo de información y de capacitación yo no recibo como una capacitación yo soy médica también soy sanitarista y sin embargo este tipo de actualizaciones en estos momentos valen oro y por qué digo en estos momentos Hugo López-Gatell decía hace unos días muchos de los pacientes que nos llegaron con COVID no sabían no sabían que tenían diabetes entonces la primera pregunta es y reflexión cómo hacer para que toda esta población se esté midiendo se esté evaluando y sepa cuándo está en riesgo de ya padecer la diabetes y que no nos agarren así con los dedos en la puerta a otro tipo de pandemia como esta que ha tenido preferencia como hemos visto en los grupos de mayor riesgo de ahí también la alta letalidad que estamos teniendo en contra de los diabéticos hipertensos obesos etc. estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están proponiendo y han sido muy enfáticos en el esquema de capacitación y de educación para el personal médico y obviamente para la población en general porque no se vale que llegue una persona a atenderse ahorita que ya nos agarró esta pandemia y diga no, yo no soy diabético sin embargo ya llega con un cuadro completamente complicado no se vale y ahí también yo creo que muchos de nosotros somos responsables de que la población esté teniendo este tipo de padecimientos sin saber sin conocer sin estarse evaluando sin estarse tratando y a esto yo le quiero sumar una gran preocupación ¿cuántos de nuestros pacientes crónicos no transmisibles que no fueron a recibir su medicamento por miedo a contagiarse a los hospitales? ¿cuántos cuántos no están siendo controlados porque no tienen el medicamento porque no quisieron salir ni a la farmacia de la esquina a comprar? yo valoramos y apreciamos que en estos momentos vivimos situaciones de miedo de angustia y también de desempleo ¿cuántos de estas personas que perdieron millones de mexicanos que perdieron su empleo en estos meses y que eran pacientes controlados con padecimientos crónicos se quedaron sin atención médica ¿cuántos? yo les pregunto a los investigadores que tienen años de dedicarse a la investigación debemos yo sé que no lo van a decir ustedes pero nosotros como diputados tenemos que interpretar esta este vacío de palabras que a lo mejor nos quieren decir es no hay presupuesto para esto tenemos que asegurar el presupuesto en investigación no podemos permitir que se quite un solo quinto del presupuesto para investigación en nuestro país lo que estos hombres y mujeres están realizando es de veras brillante debemos de seguir respaldando este tipo de investigaciones en nuestro país debemos de hacerles caso ellos son los que saben ellos son los que tienen años entregados y dedicados a la ciencia y a la investigación en nuestro país no podemos permitir que se le quite un solo quinto más a salud y sobre todo a investigación son investigadores los vamos a respaldar y aquí presidenta amigos y compañeros de la comisión de salud vamos a jugárnoslas ni un quinto menos para salud ni un quinto menos para investigación al contrario respaldémoslo estamos viendo los resultados tenemos que darles más lana para que puedan seguir realizando esta importante función tenemos que respaldar y apoyar lo que nos están proponiendo y en eso van a contar con nosotros un último comentario nada más escuché con atención también que requerimos insumos muy importantes de tipos de medicamentos que se requieren tanto para lo que son las diálisis anegodiálisis o diálisis espiritual tenemos que revisar que todas las instituciones con el presupuesto que se les dé haya un porcentaje que sea destinado para asegurar este tipo de tratamientos en todos los pacientes que lo requieran porque estoy segura que yo creo que como ellos dicen no hay una estandarización del tratamiento a nivel nacional hay que revisar y unificar este tipo de tratamientos y por último el modelo de Cuba yo siempre he dicho y lo trabajé hace muchos años con algunos amigos en el Estado de México yo les decía si hay 5 miembros que integran una familia y uno tiene diabetes aguas están comiendo bebiendo haciendo lo mismo en un 80 90% que el resto de la familia si ya salió uno es cuestión de tiempo para que salgan los 5 porque si hay una fruta que ya empezó a descomponerse perdón por la similitud seguramente habrá el resto estoy de acuerdo que el foco de atención tiene que ser la familia no es el individuo entonces gracias por el día de hoy por compartir sus conocimientos yo quise compartir con ustedes mis preocupaciones y por supuesto hacerles saber que haremos hasta lo imposible para hacer lo que nos toca como legisladores darles a ustedes investigadores y a las instituciones el presupuesto que se requiere en este momento tuvimos una gran lección tenemos que aprender de esta lección que estamos viviendo estamos viendo cuáles son los grupos de riesgo y estamos viendo la tan alta letalidad que tenemos en nuestro país esos grupos de riesgo obedecen a algo no les quitemos el foco y la atención de encima muchas de estos problemas se resuelven por supuesto haciendo estrategias programas políticas públicas finalmente que se traduzcan pero no las podemos dejar ya sin recursos estamos sumados yo soy diputada federal por el PRI y cuenten con nosotros para este tipo de implementaciones gracias gracias diputada Friné quiere tomar la palabra el doctor Gustavo Cabrera gracias gracias doctora Friné hay un elemento que se pudiera quizás ser rápido ya hay un impuesto que se impone alimentos con alto nivel de carbohidratos ese impuesto y lo he platicado con el doctor Kersenovich lo he platicado con el doctor Meneses de cancerología lo he platicado con el doctor Serrano de pediatría ese impuesto genera mucho influjo para el estado pero se pierde y se diluye en otros gastos creo que un efecto maravilloso y magnífico que como dijo usted ahorita diputada pudiéramos jugarnos la de veras y subir al nivel de la urgencia epidemiológica que tiene México es que este impuesto que se recauda en comidas chatarra y en alimentos con mucho coadurato sea destinado a lo que usted acaba de decir pero que no se diluya y que no se pierda que ese impuesto se vaya directamente a investigación que un porcentaje se vaya con la CIT y que ese impuesto se vaya directamente a las a las diversas y yo estoy en colaboración con nutrición pediatría cancerología pero se tiene que hacer un programa muy inteligente para que piramidalmente se sienta el efecto de ese impuesto en los lugares donde se necesita en los programas como el de la doctora Nelly que se me hace brillante y urgente y empezar quizá desde abajo de la pirámide hasta arriba lo que decía el doctor de Cuernavaca es muy importante el doctor Manuel Huerta empezar desde abajo a hacer un sistema epidemiológico muy robusto pero darle a Conacyt a lo mejor a la subdirección de biomedicina para que no se nos vaya a ir ese dinero por ahí en algunas otras cosas que realmente esos recursos se vean enfocados a ciencia como la nuestra que puede ser una situación de un gran orgullo nacional si tenemos la cura de la diabetes todavía me cuesta trabajo decir la frase pero bueno ese impuesto que sea etiquetado y que llegue a las necesidades biomédicas del país gracias gracias doctor Gustavo Cabrera la doctora Nelly Cineros quería tomar la palabra bueno yo quiero concluir que es muy importante realizar esfuerzos en conjunto y no aislados como lo hemos hecho hasta el momento y bueno yo reconozco a la Federación Mexicana de Diabetes a la Asociación Mexicana de Diabetes que hacen el esfuerzo y ahora trabajando con ustedes la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados pero es muy importante diputados también integrar a todas las instituciones públicas y privadas involucrarlos y que se comprometan sabemos que hablamos aquí ya hemos hablado de los tratamientos pero yo he visto por ejemplo en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se hacen hemoglobinas glicosiladas solamente al menos del 10% y eso una vez al año se les hace una hemoglobina glicosilada que sabemos que no es es suficiente habríamos que hacerle tres al año y bueno el tipo de de medicamentos y el tipo de insulinas que se usan bueno es de acuerdo a lo que se pueda dar en las licitaciones entonces hoy se les da de un tipo y mañana se les da el genérico y mañana y pasado mañana se les da otro tipo entonces es muy importante que se les haga el seguimiento a esos pacientes sobre todo digo a las instituciones públicas que es donde más se manejan a los pacientes y bueno tener ese apoyo a los programas de actualización a la educación como ya hemos platicado en primer nivel de atención ya que aunque muchas veces el paciente sobre todo el paciente de diabetes tipo 1 se trata directamente con el endocrinólogo pero a veces en las instituciones públicas es una realidad están súper saturados entonces deben de capacitarse a los médicos de primer nivel y a ellos hasta el momento siempre hablan de ellos todo el tiempo pero la realidad es que están súper saturados y no se les actualiza y en algún momento dado pues ellos pierden el interés y bueno dan las recetas como recetas de cocina y no como individualmente entonces es muy importante y bueno al igual yo soporto lo que han dicho los demás de continuar con las investigaciones en este país es una vergüenza diría internacional que bueno no tenemos datos exactos de cuántos pacientes tenemos en México de esta enfermedad y en muchas otras digo yo en el IMSS hay información porque desde el 2004 se maneja un expediente clínico electrónico que no es el ideal pero bueno ahí está la información y las otras instituciones van dos, tres años cinco años donde están ya haciendo esfuerzos para que se haga un expediente clínico electrónico entonces yo creo que ustedes doctora Miroslava deberían de impulsar no hacer un nuevo expediente clínico electrónico sino ya con lo que hay probablemente mejorarlo por ejemplo en Colima en Tlaxcala tenemos ejemplos de expedientes clínicos de la Secretaría de Salud que han manejado y bueno tienen información y cada que llega un sexenio quieren hacer un nuevo expediente clínico electrónico y se nos van los seis años haciéndolo si viene el otro sexenio y hacen otra propuesta entonces yo creo que con lo que tenemos lo que hay en el IMSS que es una buena buena historia lo que hay en Colima lo que hay en Tlaxcala se pudiera pues continuar con eso y iniciar ya con bases de datos que es lo que no existe en este país para a partir de ahí sabemos cómo vamos a tratar a los pacientes cuántas complicaciones la prevención secundaria que sería lo más importante evitar que lleguen nuestros pacientes a las complicaciones que nos salen tan caros como las ya les ha demostrado como la diálisis peritoneal la hemodiálisis etc. Muchas gracias Gracias Enseguida al lado la diputada María de los Montes con una pregunta el uso de los Gracias presidenta primeramente agradecer a todos los ponentes por la valiosa información que nos acaban de dar como todos sabemos en México durante las últimas décadas se ha incrementado el número de personas con padecimiento de diabetes y que figura entre las primeras causas de muerte en el país ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y el confinamiento voluntario para prevenir la propagación del virus nos causa preocupación un posible aumento de casos de personas con esta enfermedad mi pregunta principal sería ¿qué acciones pueden llevar a cabo las personas en materia de autocuidados y prevención de la diabetes en este contexto de la contingencia de COVID-19 en los adultos es fácil manejarlo pero sabemos que se va a abrir las escuelas entonces tenemos muchos casos de niños en edad escolar que están con diabetes uno principalmente yo conozco varios casos y no sé ustedes qué mensaje podrían darle a las personas sobre las acciones que estén en sus manos para mejorar la calidad de vida y qué pueden hacer en estos casos porque se van a poner en riesgo todos estos niños que van a acudir a las aulas con las medidas pertinentes pero para que ellos y sus mamás principalmente sepan qué hacer qué medidas tomar principalmente en estos casos esa es mi principal pregunta gracias gracias diputada María López Montes no sé si alguien quiera tomar la palabra la doctora Raquel para aquí yo creo que la pregunta es una pregunta muy importante y yo creo que todavía no podemos hablar de nueva normalidad aunque el primero de junio se decretó creo que estamos en pico de contagios y de muertes y creo que tenemos que esperar a que esto baje y creo que la normalidad nunca va a ser la misma al menos no por dos años creo que todos vamos a tener que cambiar y creo que la educación y los sistemas de salud se van a tener que convertir en híbridos creo que de ya de ya y sé que en la nutrición lo están haciendo pero no sé a qué velocidad van pero creo que de ya se debería de contemplar tener telemedicina para los padecimientos crónicos para que aquellas personas si cuentan con un teléfono inteligente porque es lo único que se necesita y una cobertura de wifi pueden seguir teniendo su contacto con sus médicos en el IMSS en el Issste y en todos lados de los padecimientos crónicos eso es lo primero que de ya y las personas que creen con diabetes hasta ahora no se ha documentado que tienen más riesgo de contagiarse ni de morirse ni de nada que los que no tienen diabetes tipo 1 menores de 25 años buena noche que ayer si salió algún artículo pero hasta donde yo sé hasta ahorita no se ha documentado nada pero si quiero hacer una aclaración muy importante del COVID el COVID es una enfermedad que es un virus que se mete por ciertos receptores unos son los de PP4 y otros son los 6-2 y esos están en la célula beta y se ha visto que el COVID destruye la célula beta por un lado puede destruir la célula beta y causar una diabetes como tipo 1 y por otro lado causa resistencia a la insulina mucha muchísima resistencia a la insulina entonces hay pacientes que no se sabían con diabetes y que no sabemos si realmente el debut fue por el COVID o si ya tenían diabetes de antes entonces esta situación actual nos va a llevar a más casos de diabetes tipo 1 como de resistencia a la insulina que posiblemente luego sea solo sean pacientes que tengan diabetes tipo 2 digamos aquellos que tuvieran mucha resistencia a la insulina no sabemos el punto es que necesitamos de ya empezar con programas de telemedicina para seguimiento y aprovechando que tengo el micrófono yo les quiero comentar algo una persona que trabaja conmigo le dio COVID no le dio en el trabajo le dio COVID es de LIMS logramos que entrara se tardaron 24 horas en que la ambulancia se la llevara al lugar correcto y si la atendieron perfectamente en un hospital de LIMS salió a los 8 días aún no creo que ha tenido seguimiento digital para ver cómo está de su COVID que eso debería ser algo que LIMS hiciera y la única manera de cobrar su incapacidad es yendo personalmente entonces ella tuvo que ir hoy cuando yo le voy a hacer la prueba de COVID del próximo lunes para asegurarme de que ya está negativa y asegurarme que eventualmente va a poder ir a la clínica a trabajar yo eso es lo que voy a hacer pero el LIMS debería uno hacer la prueba de COVID para que la gente pueda trabajar dos darle incapacidad digital no tener que mandar a ningún familiar a que den la incapacidad tendría que ser automático y en el momento que salen del hospital tendría que estar dado de alta los datos de su banco para que se le depositar el dinero ningún paciente con COVID ninguno tendría que estar por la calle yendo a cobrar su incapacidad y esos son cambios que se tienen que hacer ya lo siento pero no hay información pero hay una página donde los pacientes entran y bajan su incapacidad y que ya luego le ha orientado no pues si lo trató de hacer así lo trató de hacer así y no se pudo y entonces tuvo que ir un familiar a obtener su incapacidad y ahora para cobrarla no lo logró hacer digital y tuvo que hacerlo no sé si es que esta persona no suficientemente sabe digitalmente y no lo pudo hacer pero entiendo que tratamos yo le dije desde el primer que se registrara y tratamos de hacerlo digital y no se pudo entonces yo no sé si se puede cobrar digital la incapacidad o no pero es algo que tiene o sea tiene que haber seguimiento ya tiene que haber no puede ser que todas las personas que ven con enfermedades crónicas que iban a nutrición ahora no tienen seguimiento tiene que ser por telemedicina no puede ser y una realidad es que les hacen el diagnóstico y ya no les hacen un diagnóstico de salida eso sí es ya sí ya entraste al hospital entraste con COVID tienes que salir ya con todo digital para tus alimentos pienso que es algo que tenemos que trabajar y más que ver más casos por el mismo COVID perdón bueno bien no sé si alguien más quiera tomar la palabra y creo la doctora Medel ok doctora Medel nada más para abonar a lo ya comentado por los especialistas y por los compañeros diputados comentarles que yo presenté la iniciativa para elevar el impuesto a cuatro de las industrias que con sus productos engañosos han desencadenado a los mexicanos una serie de enfermedades que hoy en día pues no solo nos ponen en vulnerabilidad sino que también le cuesta mucho al Estado por eso le pido a los especialistas y a mis compañeros diputados que ojalá puedan considerarla si hay que ver en esos impuestos como un pago en el detenimiento de la salud de los mexicanos pues es lo que lo que cuido por eso atraigo esta propuesta y vamos a impulsarla y para que se recaude en ese que ojalá salga en esa propuesta sea para hacerle frente a esta batalla con los gastos que tiene el Estado y que ya se quede implementada para fortalecer el sistema de salud pública mexicano que está tan deprimido de verdad ojalá y podamos todos estar unidos y salir con esta propuesta que sé que va a ser muy difícil pero etiquetado salió y tengo la confianza de que va a salir esto además dos pájaros de un tiro bajamos los excesos de consumo de esos alimentos que nos afectan para la salud que no son sanos y recaudamos fondos para fortalecer el sistema de salud pública mexicano gracias gracias diputada Medel bueno yo creo que ha sido muy muy enriquecedor todas las todas las intervenciones tanto de los especialistas los ponentes que el día de hoy nos acompañan y de los diputados y diputados ha sido muy enriquecedor creo que ahorita yo me quedaría con la tarea de formar el equipo de trabajo revisar la ley general de salud con respecto a este tema e incluir todas las opiniones y las iniciativas que puedan contribuir o abonar a que podamos a lo mejor no resolver porque no es magia pero si encaminar en la dirección correcta la solución de corto mediano y largo plazo de esta pandemia que tenemos muchos años padeciendo y este algo tenemos que hacer que realmente sea efectivo eficaz y creo que la disposición de nosotros como comisión de salud en su conjunto nos interesamos mucho en el tema efectivamente hemos intentado que dos cosas que el impuesto que se recaba por lo de bebidas azucaradas se vaya a salud una y dos antes antes de salir de 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 la de las sesiones ordinarias yo recuerdo que se sometió a votación este un aumento en el impuesto a bebidas azucaradas y al tabaco pero este recuerdo que perdimos la votación no por mucho yo creo que si seguimos trabajando en eso podemos obtener un resultado satisfactorio no para la comisión de salud nada más sino para toda la gente en este país que queremos mejorar coincido también en la visión de este gobierno y la visión yo creo que en la que coincidimos todos de que hace falta mucho más educación en salud y en este tema en particular y hace falta la visión hacia el primer nivel de atención sobre todo considerando que el primer nivel de atención nos ahorraría muchísimos recursos que al día de hoy no tenemos independientemente de lo que pase con el tema que creo que lo vamos a seguir trabajando tenemos que seguir trabajando este creo que es importante la visión no nada más en en cuanto a la diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 diabetes gestacional habría que que revisarlo muy bien este vamos a ver quiénes de las diputadas y diputados se apuntan para ser parte del equipo de trabajo y estaríamos haciendo las reuniones por separado ya para a lo mejor tratando de que al regresar de la contingencia epidemiológica y podamos hacer reuniones presenciales pues podamos este en presencial el equipo de trabajo ver qué tanto avanzó y y hacerlo como más más rápido el la la revisión del tema y este la ley que tenga que finalmente quedar como como debe para que obtengamos los resultados que todos queremos que ya ya no es nada más de de discurso o sea tenemos que ver qué vamos a hacer para que realmente podamos tener una una solución y darle seguimiento a a los resultados hay muchas cosas que hacer ahí entonces no sé si alguien más quiera quiera tomar la palabra la doctora Gabriela Alart bueno básicamente nada más para recordarles que cuando se hizo el impuesto al refresco los el impuesto estaba etiquetado fue el primer impuesto etiquetado a nivel global y estaba destinado a bebederos de agua potable en escuelas y en parques y en lugares y nunca se logró este objetivo si bien reconocemos y recordamos que parte de crear ambientes saludables tiene que ver con el acceso y el acceso a agua potable es la primera digamos iniciativa que se trabajó hace muchos años y que no se lo a mí me parece que poner impuestos es una medida excelente pero si no se da el seguimiento a este impuesto que son miles de millones de pesos que nunca se supo dónde estaban y que no se le dieron seguimientos porque se generó esta otra iniciativa pues bueno vamos perdiendo como el hilo evidentemente la población que está en la calle no tiene acceso a agua potable y pues compra el primer refresco que tiene a la mano que es lo mismo con los productos procesados me parece que hoy el COVID nos está enseñando muchas cosas de higiene básicamente y para mí sí representa un tema fundamental que estos protocolos no se lleven a todo lo que está de consumo en la calle creo que la calle todos los los sé y reconozco la problemática de trabajo que existe pero en todos los puestos callejeros no hay forma de lavarse las manos ni hay estas medidas de higiene y si estamos hablando de esta pandemia que básicamente lo primero estaba en la higiene yo me pregunto cuando estamos hablando de diabetes mientras no tengamos acceso ambientes saludables y no tiene que ver con lo que compramos sino con lo que aprendemos a consumir y el acceso al agua y el ambiente limpio en todos estos puestos creo que vamos a avanzar poco entonces yo lo pondría como una reflexión el impuesto al refresco está y nadie le ha dado ese movimiento perdón 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 doctora pero como está usted diciendo lo que hubo en la administración pasada ahorita afortunadamente en esta administración ya no existe el UNIFED y estamos enterados de lo que pasó lo que hizo el JEPS con la lo que querían recaudar se hizo un acuerdo el cual no se cumplió por lo tanto no se lograron ni siquiera el 10% de esos debereros y a todo lo largo y ancho de la república no existieron pero si se recaudó que no sabemos realmente dónde quedó ese dinero fue mal direccionado ese tema ya lo estuvimos viendo con la presidenta no me deja mentir cuando llegamos a la legislatura pero estar en esta administración es lo que nos hace poner candados para que lo recaudado se quede realmente a fortalecer el sistema de salud pública mexicano y en temas tan prioritarios como es esto si nosotros bajamos esto imagínense el estado prevenimos lo de la diabetes lo de las bebidas para poder trabajar todo lo que las cuatro las cuatro propuestas digo la propuesta que puse yo con los cuatro industrias pues realmente vamos a lograr la mitad sino que asigna al insabi en este presupuesto de este año por eso es importante ponerle candados para que no se digan a otro lado y en eso estamos nosotros en esta administración estamos trabajando de la mano con todo con el ejecutivo con la comisión de salud y ya el infec afortunadamente ya se fue pero se llegó el dinero sí doctora gracias disculpe gracias gracias diputada Medel muy amable y nos estaremos comunicando para la primera sesión del grupo de trabajo para ver las iniciativas que ya están presentadas y ver todo el capítulo de de la ley general de salud sobre el tema muchas gracias gracias por la invitación y mucho éxito a todos que podamos trabajar en equipo gracias gracias a todos gracias gracias diputados hasta luego a todos buena tarde cuidémonos exactamente cuidémonos mucho porque tenemos que seguir trabajando muy bien vamos a pasar al siguiente punto que es asuntos generales no sé si alguien quiera tomar algún tema en particular este yo estoy en la comisión permanente mañana hay sesión de la comisión permanente y me gustaría poder dar algún posicionamiento por parte de la mesa de la junta directiva de la comisión de salud este que pudiera ser de importancia o de interés este hay algunas cosas yo estoy tratando de meter por ahí dos puntos de acuerdo importantes en este momento de la de la contingencia epidemiológica pero bueno igual y vemos si hay algo más que ustedes que pudiéramos poner sobre la mesa alguien quiere tomar la palabra ¿por qué no nos socializas miro los dos puntos ya recuerdo hola fride carmelita tú bien sabes ya sabemos ni un peso se le baja en los próximos años en el sector salud nada bueno le presento brevemente los puntos de acuerdo que yo estoy pensando este uno es con respecto ya ven que se les estuvo dando por parte del seguro social un bono por este a la gente que está en los módulos COVID como un bono aparte o de infectocontagiosidad entonces este el punto de acuerdo es exhortar para que no nada más el seguro social sino el el Issste este la Secretaría de Salud que para que sea parejo que a todos los que están en el primer en la primera línea de batalla en esta pandemia se les otorgue la la el bono respectivo esa es más o menos la la idea y el otro es con respecto a los que a los ciudadanos que tienen crédito de Infonavit que todos sabemos que con esta problemática de la contingencia epidemiológica ha habido mucha problemática de los de la gente de los trabajadores que tienen crédito de Infonavit que se quedaron sin trabajo o que simplemente no les va a alcanzar a pagar para que se les apoye y se les ayude desde la desde Infonavit para que este no se les no se le como igual que se paralizó la economía también que se paralice ahí el cobro de las mensualidades y de los recargos a las a la a la gente que no está mucha gente no puede pagar la mensualidad ahorita ese es la el otro punto de acuerdo no sé si así les se los comparto para que lo conozcan le voy a decir a Eduardo excelentes son dos puntos muy importantes muy bien incorporar a todas las instituciones de salud para que este bono se les otorga a los trabajadores es muy importante por supuesto si nos sumas nos encantaría muchísimo poder participar igual con lo del crédito de Infonavit creo que son de elemental justicia social de elemental justicia social si nos incorporas en las tapas apoyamos y respaldamos con estas dos propuestas gracias ahorita que Eduardo lo vea como se hace la dinámica ahí porque ya lo tuve que meter por los tiempos pero les comento bien no sé si alguien más quiera comentar algo en asuntos generales nada más decirle al secretario técnico y a los asesores que hay que trabajar muy duro en las iniciativas que se puedan tener ya los dictámenes para en este tiempo no sabemos cuándo vayamos a regresar en lo presencial y no podemos avanzar en los dictámenes hasta que no tengamos la posibilidad de tener reuniones presenciales entonces pues sí hacerle esa ¿tú cómo ves para cuánto tiempo será a seguir posponiendo la extraordinaria? pues ahorita todavía hay muchos casos ¿no? en la cámara sí hay muchos casos en la cámara yo creo que está bien extremar precauciones yo coincido con eso y creo que no va a la pena llegar a la ni a la diputada ni al personal ni a los asesores no tengo problemas digamos avanzando en lo que se pueda a través de los asesores y del secretario técnico y mientras nosotros pues ya cuando regresemos poder avanzar rápidamente con ya el trabajo casi terminado esa es la idea y el grupo de trabajo que creo que vale la pena formar para ver la diabetes como esta es la reunión de la junta directiva no está el diputado Hidalgo pero él tiene así como que mucha interés en el tema habría que incluirlo en el grupo de trabajo yo creo para que pueda hablar sus fundamentos sus argumentos de lo que él considera creo que algunas cosas pudiera valer la pena y otras a lo mejor no pero eso ya es un asunto que tiene que resolver este equipo de trabajo y yo creo que la doctora Medel levantó la mano también para revisar eso y hacer un pequeño trabajo de aquí a que podamos regresar en presencial gracias muy bien gracias presidenta gracias muy bien entonces seguimos trabajando me dio mucho gusto verlos saludarlos el día de hoy si nadie más hace uso de la palabra pues nos despedimos estaremos en comunicación para las reuniones virtuales hasta que nos ya podemos reunirnos en presencial gracias 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 abrazos abrazos puros abrazos virtuales para todos un abrazo virtual estamos hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau